Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. El día de hoy quiero compartirles la práctica que es mediciones confiables y embalmes de fusión para redes ópticas de la próxima generación. Bien, lo primero que quiero comentarles es un poco la historia de la carrera que he tenido en esta parte de fibras ópticas. Mi nombre completo es Álvaro Alejandro Marroquín Mora, soy de la empresa Alma Laboratorios de CADCB. Estoy invitado por la empresa Encang y Promptel para dar esta plática. En un inicio yo soy ingeniero en electrónica y como buen electrónico estuve reparando todos los equipos electrónicos posibles desde el equipo de radio que teníamos en la casa hasta que un día me llegó en mis manos un OTDR. El OTDR, pues para poder repararlo tenía que yo que saber usarlo y entonces ahí empezó mi carrera de telecomunicaciones. Tuve la oportunidad de trabajar con los fabricantes de equipos de medición, los cuales gracias a ellos me fui a entrenar a las fábricas en Europa, en Estados Unidos. Y también hice algunos diplomados en el Centro Nacional de Metrología. Con toda esa información armé un curso de fibra. Este año estoy cumpliendo 25 años que egresé de la facultad. Y he estado impartiéndolo en todos los clientes, todos los operadores, todos los contratistas de estos operadores. Y hace cinco años tengo la oportunidad de clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y esto me ha abierto la puerta al área académica. Entonces, también he impartido clases de fibra en varios institutos, en varios centros con ACID y en las universidades también, con la intención de apoyar a la vinculación entre la academia y la industria que tanto nos hace falta en este país. Entonces, parte de esta información a la que quiero presentarles el día de hoy. El día de hoy la práctica se hará dividida en dos partes. La primera es la fibra óptica, que puede llegar a ser el motor principal de desarrollo en nuestro país y en general en nuestra región Latinoamérica. ¿Y cómo le hacemos para que sea ese motor principal? Pues haciendo mediciones confiables. Y la segunda parte de la plática va a ser acerca de los dos equipos que más se utilizan en las redes de fibra óptica, que uno de ellos es el OTDR, y el otro es la empalmadora de fusión. La idea es platicarles cómo funcionan, qué miden, y buenas prácticas en ambos casos. Entonces, comenzamos con la fibra óptica. Esta agenda es un poco ambiciosa para el tiempo que tengo, entonces voy a tratar de irme un poco rápido, pero no se preocupen. La idea es que esté grabada esta sesión y que la podamos ver después en caso de que me vaya muy rápido. Bien, entonces, antes de empezar, pues otra vez agradezco su tiempo y agradezco a Incaña y a Pronte la invitación para dar esta plática. Bien, comencemos. Quiero remontarme a las primeras comunicaciones que existieron de larga distancia. Para ello necesitamos dos transductores. El transductor que convertía la voz en señal eléctrica y a través de un cable de cobre la mandábamos a larga distancia hasta llegar al otro lado y teníamos otro transductor que convertía la señal eléctrica en una señal otra vez auditiva. Entonces, en el inicio, pues teníamos una sola clase de servicio que eran las llamadas de voz. Cuando esto funcionó, esa tecnología funcionó, resulta que todos queríamos hacer uso de ella. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que varias personas estén hablando y la información se vaya por un hilo de cobre hasta el otro lado? Entonces, la tecnología que utilizamos se llama multiplexación por división de tiempo. Es decir, le damos un espacio de tiempo a una comunicación. Por ejemplo, este canal con este canal, otro espacio de tiempo este canal con este canal y otro espacio de tiempo el tercer canal. De manera que vamos mandando en serie la información. Terminamos con canal 1, 2 y 3 y otra vez se repite canal 1, 2 y 3. Esto lo tenemos que hacer muy rápido. Es decir, tenemos que hacer la conmutación muy rápida. ¿Para qué? Para que no nos demos cuenta que nos están llegando cachitos de información. Esta tecnología se llama multiplexación por división de tiempo. Y sus siglas en inglés es TVM. Si nosotros subimos la jerarquía, es decir, cada vez hay más información o más canales para transmitir en este hilo de cobre, pues tenemos un límite en esa multiplexación. Con el paso del tiempo, se desarrollan ahora no solo canales de voz analógicos, sino tenemos ahora un canal de voz digital. Utilizando modulación por codificación de pulsos, cuando hablemos de una señal de 64 kilobits por segundo, significa que hablamos un canal de voz. Esto lo hice para tener una referencia. ¿Cuál es la máxima multiplicación que podemos tener con un hilo de cobre? Pues debemos tener hasta un STM1, que es un 155 megabits por segundo. Esto la referencia es que podemos transmitir 1,890 canales de voz. En la actualidad, ya no solo tenemos canales de voz. Ahora tenemos diferentes clases de servicio. Entre las más importantes, pues están aquí en la pantalla. Por ejemplo, en un minuto, actualmente pasan 4.1 millones de búsquedas en Google. 1.3 millones de entradas en Facebook. 764 mil horas de video vistas en Netflix, etc. Aquí tenemos ahora las clases de servicio. Un hilo de cobre. Para ello se requiere otra tecnología, que es la fibra óptica. En el mapa vemos que cada línea roja es un cable submarino de fibra óptica. Ingeniero, no sé si están proyectando, pero yo no veo la presentación. Yo no sé si ya la está compartiendo, pero yo no estoy viendo presentación. Yo sí, ¿eh? Sí, sí se ve la presentación. Yo también la veo. Yo también la veo. Sí, todos la vemos. Gracias. Yo también la veo. Ok, seguramente es la conexión a internet que no tiene fibra. Bien, entonces continuamos que cada hilo rojo de aquí es un cable submarino. Y eso es lo que nos ha permitido tener nuevas clases de servicio. ¿Qué pasa con la última milla? Pues la última milla todavía tenemos algunos problemas en la parte inalámbrica, puesto que no podíamos todavía tener una alta capacidad de transporte de información por aire. Pero la tecnología 5G nos ha permitido habilitar unas nuevas clases de servicio que vienen. ¿Cuáles clases de servicio vienen? Bueno, pues tenemos clases de servicio que por sus siglas en inglés son E-N-B-B, significa banda ancha móvil mejorada, que se ocuparán en lugares donde hay una gran concentración de usuarios. Por ejemplo, en los edificios de oficinas y departamentos, vamos a tener una gran cantidad de usuarios en un poco espacio. El 5G viene a solventar esas necesidades de alta capacidad de transporte de información. Por ejemplo, la red actual LTE solamente alcanza a transmitir un gigabit por segundo, mientras el 5G vamos a tener alrededor de 20 gigabit por segundo. Que habilitarán servicios como inmersión en videojuegos o llamadas holográficas. ¿Cómo nos puede beneficiar a la población este tipo de clases de servicio? Pues, por ejemplo, alguien que está muy lejano de la ciudad o muy lejano de la cabecera municipal, podría a través de hologramas asistir al doctor o a ir a la universidad, a la preparatoria o también capacitarse para el trabajo. Otras clases de servicio que habilitará 5G son las que se llaman comunicaciones ultraconfiables de baja latencia. URL, LTE en inglés, ¿no? Por si sigas en inglés. ¿Qué es latencia? Bueno, es el tiempo que tarda en ir un paquete de un lugar a otro. Si nosotros tenemos por en la actualidad con LTE 100 milisegundos de latencia, quiere decir que si yo quiero controlar mi auto desde mi casa y le doy vuelta al volante, se va a tardar mucho tiempo en dar la vuelta al volante allá afuera. Y eso es peligroso. Por ejemplo, yo freno y se va a tardar mucho tiempo en frenar. En cambio, con 5G nos da la oportunidad que en menos de un milisegundo el volante dé vuelta y yo frene. Con 5G vamos a tener menos de un milisegundo. Entonces, se habilitan las clases de servicio de control remoto de automóviles y también el de hacer operaciones a distancia. A través de vasos robóticos, un doctor podría hacer una operación a distancia sin que el paciente se tenga que mover de lugar. Otros tipos de clases de servicio nuevos son las que se llaman comunicaciones masivas tipo máquina o más conocidos por todos como Internet de las Cosas. ¿Qué es Internet de las Cosas? Bueno, pues que todo va a tener sensores inalámbricos de bajo costo para subir la información a la nube. ¿Qué tipo de elementos queremos monitorear? Pues todo, ¿no? Por ejemplo, medidores de servicios, de energía, de gas, de agua. En salud, nos podemos poner nosotros mismos sensores para que nuestro doctor pueda entrar a la nube y revisar cómo está nuestro ritmo cardíaco, cómo está nuestra presión arterial, nuestra oxigenación. En el transporte, que los camiones sepamos a qué hora va a llegar, si hay lugares o no hay lugares, sistemas de alarmas. Mucha gente ya tiene en sus casas videocámaras. Y entonces la intención es que tengamos ciudades inteligentes. Y no solo la parte de la vida normal, sino también los procesos industriales dentro de las ciudades. Y lo más interesante también, pues los procesos agrícolas y ganaderos. Todo va a estar conectado a la nube, de manera que vamos a poder tener la información en tiempo real, con lo que vamos a poder tener más eficiencia y calidad de nuestros procesos. Por ejemplo, en la actualidad, LTE a un tipo de este sensor nos da alrededor de 10 a 15 megas, mientras que 5G nos podría dar hasta 100 megabits por cada sensor. Estas nuevas clases de servicio, obviamente, solamente pueden ser transportadas por fibra óptica. Entonces, ¿cómo trabaja la fibra óptica? Pues al igual que el cobre, vamos a tener multiplexación por división de tiempo. Nada más que la diferencia es que ahora los transductores son, en este lado, un láser que convierte la señal eléctrica a luz. Y del otro lado, un sensor de potencia que convierte energía óptica en energía eléctrica. Entonces, hacemos esto y volvemos a subir la multiplexación para ver la cantidad de canales que podemos transmitir. La fibra óptica tiene un límite muy alto, pero en el caso de México tenemos fibras ópticas que limitan por otras cuestiones, por ejemplo, la dispersión, el ancho de banda. Entonces, encontramos que un límite real es de 10 gigabits por segundo, mientras que el cobre era de 155 megas. Para hacer la referencia, con hilo de cobre podemos transportar 1.690 canales de voz, mientras que con la fibra podríamos transportar 120.960 canales de voz. Ahora, ¿dónde está la magia de la fibra? Y por qué, a pesar de que esto es muy grande, se puede volver drástica la ampliación de la capacidad de transporte de información. En que, por ejemplo, podemos usar otro color. En lugar de usar el color azul, también usamos el color rojo. De manera que, si usamos dos colores diferentes, podemos duplicar la capacidad de transporte de información en un solo hilo de fibra. Es decir, que esta red en azul está trabajando en TVN, esta red en rojo está trabajando en TVN al mismo tiempo. Cuando nosotros utilizamos dos longitudes de onda, dos colores, entonces se llama que también estamos haciendo uso de multiplicación por longitud de onda. El azul podría, por ejemplo, representar 1.310 nanómetros y el rojo podría representar 1.550 nanómetros. Entonces, estamos hablando de una red primitiva, WDM, donde tenemos dos canales de voz. Con el avance del tiempo y la tecnología, los láseres ahora ya son de menor ancho espectral. Tienen una mejor respuesta en las fibras. De manera que, en la actualidad, podríamos meter también el verde, el amarillo, el naranja. Y no solo eso, también podríamos meter el azul claro, el azul fuerte, el azul rey. ¿Hasta cuántos colores puede soportar una tecnología WDM? Pues hasta 180 colores. Entonces, un hilo de fibra que transportaba con un solo color, 10 gigabits por segundo, ahora con 180 colores, puede transportar 1.8 terabits por segundo. Eso representa alrededor de 22 millones de canales de voz. ¿Qué pasa con las redes que tenemos instaladas en México? Bueno, pues que la red, en el caso de CFE, que muestro, lleva 36 hilos en cada enlace. Estos hilos de fibra van en el hilo de guarda que va hasta arriba, que es el que protege de los rayos a las fases. Entonces, la capacidad de un hilo se multiplica, pues, por 36 hilos. Y ahora ya tenemos 783 millones de canales de voz de transporte de información en un enlace de CFE, por ejemplo. ¿Con qué cobertura? Pues CFE tiene una cobertura muy grande a nivel nacional. Otros cables que tenemos también en la industria que ya están funcionando son los que se utilizan, por ejemplo, en los data centers más grandes que hay en el mundo, como son los de Google, los de Amazon, en donde los cables de fibra ya no son de 36 hilos, sino son de 6,912 hilos. Entonces, seguimos multiplicando y se sigue impactando drásticamente el transporte de información. En ese caso, pues ya usamos otro tipo de empalmadoras que van empalmando de 12 en 12. Y, por ejemplo, para empalmar este cable, pues nos tardamos una semana con este tipo de empalmadoras. Esto también ya existe. Y hacia dónde vamos? Tenemos, pues, en la actualidad hay centros de investigación de fabricantes en donde, además de tener 6,912 hilos, cada hilo va a tener 8 núcleos por hilo. Todo esto todavía no se estandariza. Está en el proceso de que es hacia dónde vamos, a que cada hilo tenga 8 núcleos. Entonces, hablando de 5G, existirán varias tecnologías para la habilitación de 5G. En este caso, solamente voy a platicar de la que utiliza fibra óptica, que es la de WDN. Eso quiere decir que también en las redes de última milla vamos a trabajar con diferentes colores. Un color va a habilitar cada antena o cada servicio dentro de la última milla. Entonces, podríamos tener fibra en la casa, podríamos tener redes empresariales, redes privadas y redes de 5 y de 6G en el futuro, en la misma red, trabajando solamente a diferente color. Si platicamos un poquito de 5G, la red de 5G en la parte inalámbrica, van a empezar a trabajar en el mismo espectro donde están trabajando actualmente las redes LT. Pero muy próximamente también ya tendremos redes 5G en lo que llamamos ondas milimétricas, es decir, de una mayor frecuencia. ¿Qué pasa en la mayor frecuencia? Pues que la cobertura se reduce, pero se aumenta el ancho de banda. Entonces, una red inalámbrica de 5G es inalámbrica de la antena a nuestro celular, pero de la antena a la red, pues requiere de fibra óptica. Y va a ser una red que va a estar con varios servicios convergentes. Vamos a tener servicios de 5G, servicios de LTE normales, como están en la actualidad, y servicios de G-Pod. Esta red, pues serían de fibra óptica. Ese es el reto que tenemos también, de implementar esas redes para toda esa tecnología de 5G que nos puede habilitar las nuevas clases de servicios. Un punto importante que hay en nuestro país es cuando en el 2006 se le pide a CFE que esa red que tiene instalada a nivel nacional se pueda utilizar para hacer carrier de carriers, es decir, transmitir señales de otros operadores. Para ello, CFE tiene que acreditar que tiene la capacidad y que cumple los estándares de calidad. Una vez que hacemos eso, pues en el 2013 se licitan dos hilos de esos 36 para G-TAC. En el 2017 se licitan otros dos hilos para la red compartida. Y actualmente se estaba licitando la red troncal, aunque ya me parece que va a cambiar de nombre, se va a llamar Internet para Todos. Y con eso, ¿qué logramos? Entonces, para ello ocuparé una gráfica que me encontré de la red compartida. Resulta que cuando hicieron la red compartida, en México solamente teníamos el 32.2% de cobertura a nivel nacional, cobertura de Internet. En el 2020 se hizo una auditoría y resulta que se está cumpliendo lo que se pidió en el contrato de la red compartida, que es que cumplieran con el 50% de cobertura a nivel nacional. Y algo interesante es que llegaremos hasta el 92% en el 2024. ¿Dónde nos agarró la pandemia? Pues la pandemia nos agarró que solamente la mitad de habitantes en México va a poder tener cobertura de Internet cuando se vaya a su casa. Y de esa mitad que tiene cobertura, todavía tenemos que ver, pues, quién tiene la posibilidad de tener un acceso a Internet o un equipo para conectarse como un celular o una computadora. Es aquí donde entra el gran compromiso, el gran reto que tenemos como país para llegar a cubrir el 100% de mexicanos. En la parte, yo utilizo esta información que es pública, que es la red compartida, pero al igual hay otros operadores que también tienen su propio plan para ampliar su cobertura. Entre los más importantes, pues, sería, por ejemplo, Telmex, que es el que tiene la red de fibra más grande en México. Y, pues, todos los demás también tienen su plan para crecer la cobertura. Entonces, ¿cuál sería el reto para esto? Pues, en primer lugar, el COVID algo que nos enseñó es que tenemos el 50%, pero muchas de estas redes que están aquí colapsaron cuando nos fuimos a casa y todos lo utilizamos. Eso quiere decir que hay cosas que tenemos que arreglar en este 50%. Tenemos que saber qué herramientas son las que nos van a ayudar para arreglar este 50% y luego todo este 50% que nos falta. ¿Cómo tenemos que trabajar para que esto que nos falta lo hagamos bien? Como ustedes pueden ver, 5G y fibra óptica solamente puede cubrir el 92.2%. ¿Qué vamos a hacer con el casi 8% que nos falta? Bueno, pues, también se está trabajando en ello. El doctor Zavadol Landero, director de la Agencia Espacial Mexicana, está trabajando para hacer una red satelital. La red satelital actual, los satélites están muy arriba, la latencia es muy alta, porque la distancia que viaja la señal es muy, muy grande. Pero, actualmente, ya se están poniendo en órbita nanosatélites a muy baja altura que nos van a permitir tener latencias casi igual que las redes LTE que tenemos actualmente. Y esa sería la forma en cómo podríamos llegar a cubrir el 100% de población en nuestro país. Pero creo que el reto más importante, aparte de hablando de los equipos de medición y toda la tecnología, pues es el personal. Necesitamos que nuestro personal esté altamente capacitado y que trabaje con calidad. Y para ello voy a utilizar una... Para explicar esto, voy a utilizar el ciclo de vida de las redes de comunicaciones, en particular de la fibra óptica. ¿Dónde empieza el ciclo de vida de la red de las comunicaciones? Pues en el diseño. Cuando un ingeniero se sienta a diseñarlo, ¿qué va a utilizar? Pues lo que se encuentra en el mercado. ¿Qué tecnologías hay en el mercado? WDM, Internet, etcétera. ¿Y qué tipo de fibras hay? Hay G652, hay G655, G657. O la nueva para cables submarinos, G654. Entonces, si nosotros queremos trabajar con calidad, pues no podemos asentarnos a diseñar sin haber probado todos esos materiales y todos esos equipos. Es necesario que pidamos a los proveedores unas muestras para hacerle pruebas y evaluarlos. Entonces, se procede a un proceso de homologación, que también se le llama, que es básicamente hacerle mediciones a todos. Si hablamos de fibra óptica, hay que hacer mediciones de todos los parámetros, porque lo que queremos es calidad. Varios fabricantes van a pasar ese proceso de homologación, van a participar en un concurso y va a ganar. Una vez que alguien gana, ahora no va a entregar unas muestras, sino va a entregar, por ejemplo, kilómetros y kilómetros de fibra óptica. Van a llegar a un almacén. ¿Qué vamos a hacer con ese equipo? Vamos a confiar a que nos dieron bien el material, a que fue bien transportado. Pues no, si queremos garantizar la calidad, lo que tenemos que hacer es mediciones en el almacén. Si es posible, medir todos los hilos. Si el lote es muy grande, pues utilizaré ya una técnica de probabilidad estadística de muestreo para evaluar lotes. Una vez que ya tenemos garantizado todo el equipo o todo el material que entrega un almacén, se procede a la recepción y se entrega a nuestros instaladores, ya sean nuestros instaladores internos o externos. Una vez que ellos van a la calle, a los pozos, a los postes, a instalar la fibra óptica, ellos hacen el trabajo y terminan. ¿Cómo podemos saber que el trabajo estuvo bien hecho? Pues no hay otra forma más que haciendo mediciones. Con las mediciones, por ejemplo, con el OTDR, podemos darnos cuenta si el cable estuvo bien instalado, si no tiene fallas al momento de que los colgamos de los flejes, si no tiene curvaturas muy grandes en las sierras de empalme, etc. Las mediciones, pues, es lo que nos permite garantizar una buena instalación. Cuando los instaladores terminan de instalar la red, lo que sigue es activar servicios. Entonces, vienen a mi casa, me activan mi servicio y me dicen, ya tiene usted sus 100 megas que contrató. ¿Y yo qué hago? Pues le digo, ah, sí, muchas gracias. Pues no, lo que necesito es que me demuestre que me está entregando 100 megas. Entonces, ¿qué hago? Pues, mido otra vez. Hago mediciones. Eso se puede hacer en la actualidad, pues, con una herramienta que se llama SPITES, utilizando mi celular o mi computadora. Pero si hablamos de redes de transporte, en donde ya lo que entrego son 10 gigas, 100 gigas, 400 gigas, pues, el hardware ya no es necesario, ya no es suficiente, perdón, para hacer ese tipo de mediciones. Por ello, nosotros recomendamos que lo que se tiene que hacer es utilizar equipos de medición que tengan el hardware adecuado para hacer mediciones correctas. Una vez que se han activado los servicios y está trabajando la red, lo que sigue, pues, es operación y mantenimiento. Al momento que nosotros terminamos de hacer la instalación y medimos, esas mediciones se pueden tomar como si fuera un certificado de nacimiento de la red o del enlace. ¿Para qué nos van a servir esas mediciones? Pues, para la operación y mantenimiento. Si yo cada mes me pongo a medir la red, pues, puedo tener una referencia en el certificado de nacimiento. Si encuentro una diferencia, entonces, puedo actuar y dar el mantenimiento. Entre más mediciones haga, más calidad voy a tener, más disponibilidad de la red voy a tener. Si nunca hago mis visiones, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a esperar a que mi cliente se queje conmigo y ya entonces actúe. En cambio, si yo dejo un OTDR fijo midiendo todo el tiempo, voy a poder darme cuenta cuando un enlace se está degradando y voy a poder actuar antes de que haya una falla. Con eso, una vez más comento, lo que ganamos es calidad dentro de nuestra red. Cuando la red está a su máxima capacidad y todavía queremos más servicios, entonces, el ciclo de vida regresa al diseño. Le digo, diseñador, por favor, utiliza las nuevas tecnologías porque necesitamos más capacidad de nuestra red. Y otra vez empieza el ciclo de vida de la red. Como ustedes se pueden dar cuenta, la forma en que podemos garantizar las redes es a través de mediciones. La forma como podemos arreglar ese 50% que tenemos ya instalado en México es haciendo mediciones características. ¿Para qué? Para darnos cuenta si estamos bien o estamos mal y si tenemos que mejorar. Al mismo tiempo que vamos haciendo lo que nos falta para cubrir el 100% de población, pues también tenemos que hacer mediciones. Entonces, el punto clave es cómo hacer mediciones confiables, es decir, hacer buenas mediciones. De manera que una red que tiene un nivel actual de calidad lo llevemos a una mayor calidad y competitividad. Pues resulta que tenemos que cumplir tres puntos importantes para poder hacer mediciones confiables. El primer punto es que debemos elegir el equipo de medición con la exactitud y métodos requeridos en su red. Eso quiere decir que cada proceso nos va a dar una incertidumbre requerida. Hablemos de un caso de fibras ópticas. Por ejemplo, imaginemos un operador que tiene enlaces de aproximadamente 100 kilómetros en promedio de fibras monomodo. Las fibras monomodo en promedio pierden 0.2 dB por kilómetro. Entonces, sus enlaces casi todos van a medir de potencia de la luz que entra por aquí y sale por acá alrededor de 20 dB. Bien, entonces vamos a la tienda de la esquina y vemos lo que venden unos equipos medidores de potencia con una incertidumbre del 5%. Esto en dB significa más o menos 0.2 dB. Eso quiere decir que si yo mido con esta medida de potencia esas pérdidas de luz, pues me puede dar entre 19.8 y 20.2 la medición que haga con este equipo debido a esa incertidumbre. Pero a pesar de que hay variación, pues yo me puedo dar cuenta si este enlace está bien instalado o no está bien instalado. O sea, me tiene que dar 20 y con esto yo puedo hacer esas mediciones. Si el enlace me da 30, me doy cuenta que este enlace está mal instalado. Entonces, este equipo de medición es el adecuado para este proceso. Cambiemos el proceso. Imaginemos que ahora lo que estamos haciendo son jumpers de un metro. Aquí la pérdida por la fibra pues es muy pequeña. Realmente casi lo que se pierde potencia es debido a los conectores .3 y .3. Entonces, la pérdida que voy a medir en un jumper está alrededor de .6 dB. Si yo utilizo este mismo medidor de potencia resulta que cuando yo mida me va a dar .4 o .8 el doble y eso significa que no tengo garantía de saber si este jumper está bien o está mal. Eso significa que mi medición no va a ser confiable. Entonces, ¿qué hago? Pues definitivamente este equipo de medición no es el adecuado. tengo que ir otra vez a la tienda y adquirir uno que sea adecuado en incertidumbre. Por ejemplo, este que ya es de maco de escritorio para laboratorio da la incertidumbre de más o menos .01. Entonces, hago mediciones con este equipo y me va a dar .59 o me va a dar .61 y con esas mediciones ya puedo definir si este jumper está bien hecho o está mal hecho. Entonces, ya puedo entregarlo confiablemente a mi cliente de que está bien hecho. Ese sería el primer punto en las mediciones con viables. Tener un equipo de medición adecuado a cada proceso que estoy haciendo. El siguiente punto es, ya que elegí este equipo adecuado, pues lo tengo que tener calibrado y con mantenimiento. Entonces, ¿qué es calibración? Pues resulta que según la ley federal de metrología y que ha sido cambiada por la ley federal de infraestructura de la calidad, ahí nos dice que el servicio de calibración es determinar el error que tiene el instrumento de medición. ¿Y eso quién lo hace? Pues lo hace un laboratorio acreditado, acreditado por los entes de acreditación de cada país. Por ejemplo, en México tenemos la EMA y en Estados Unidos pues hay muchos entes y en otros países que tienen reconocimiento mutuo con la EMA. Si nosotros tenemos un equipo o imaginemos un medio de potencia, lo mandamos a un laboratorio acreditado o al mismo CENAM, ellos lo que van a hacer va a ser determinar el error. Si el error es muy grande, pues nos lo van a avisar a través de un certificado de calibración y nos lo van a regresar. Entonces, si ustedes lo que requieren es solo calibración, pues estos serían los entes indicados para hacer ese servicio. Pero si nosotros necesitamos que aparte de ser calibrado también le den mantenimiento, pues entonces eso no lo puede hacer el CENAM. Eso tendría que hacerlo un centro de servicio certificado donde se hace la calibración que revisa que esté dentro de los parámetros especificados por el fabricante y si no están pues se le haga un ajuste que es exactamente lo mismo que repararlo y una verificación de estos límites. Si el equipo mide mal hacia arriba se hace el ajuste hacia abajo y si el equipo mide mal hacia abajo se hace el ajuste hacia arriba y se entrega una incertidumbre que viene en el informe de calibración. Entonces, si ustedes tienen un equipo que no solo quieren calibrar sino también quieren darle mantenimiento, realmente donde tenemos que mandarlo pues es al centro de servicio certificado por el fabricante del equipo de medición que ustedes tienen. Tercer punto y creo que el más importante pues es que deben tener a su personal entrenado y certificado. Entrenado de preferencia que sean empresas que están registradas con la Secretaría del trabajo para que les puedan dar la constancia de C3 que es una constancia de competencias o de habilidades laborales y certificado en los equipos de medición que ustedes ya tienen. Por ejemplo, en este caso este equipo es de la marca VIAVI pues entonces vayan con VIAVI a que los certifiquen o con las empresas que VIAVI autoriza los socios tecnológicos que tienen VIAVI para que para que certifiquen a su personal y le saquen el mayor provecho de su equipo de medición. Entonces si nosotros cumplimos esos tres puntos entonces podemos mejorar la calidad de nuestro proceso y esto no solo ocurre con los procesos sino también con los productos productos y servicios si nosotros usamos estas tres mediciones estos tres puntos para hacer mediciones confiables podemos garantizar una mayor calidad y competitividad de nuestros productos y servicios bien entonces hablemos un poco ahora de todo esto pero con relación a los dos equipos más importantes que tenemos en las redes de fibra óptica que son el OTDR y los empalmes de fusión para ello pues es importante platicarles cómo funciona un OTDR el OTDR está conformado por tres grandes secciones la primera es un láser que nosotros vamos a estar apagando y prendiendo con un generador de pulsos que es un pulso pues prendo el láser lo dejo prendido cierto tiempo y luego lo apago esta potencia se va a meter a un enlace va a pasar a través del enlace y en algunos momentos va a tener reflejos esos reflejos van a llegar al OTDR y van a llegar a la segunda parte importante del OTDR que es un detector de potencia vamos a medir entonces todos los reflejos de potencia y los vamos a graficar con respecto al tiempo entonces tenemos potencia reflejada contra tiempo si ustedes se dan cuenta aquí tengo un reflejo un pulso de reflejo provocado por este conector de salida del OTDR que está en el tiempo cero o sea está muy cerca del OTDR y luego tenemos otro pulso hasta acá que fue todo el tiempo que pasó la luz en el enlace llegar hasta acá y regresar al medidor de potencia entonces tardó todo este tiempo en regresar al medidor de potencia ¿qué es lo que hace el OTDR entonces? pues lo que hace es calcular la distancia para ello es importante que nosotros configuremos el índice de refracción porque el índice de refracción es el parámetro con el que nosotros podemos calcular la velocidad de la luz dentro de esta fibra entonces para hacer mediciones confiables en el OTDR es importante que lo primero que configuremos es el índice de refracción el N porque el OTDR hace estos cálculos la longitud es igual a la velocidad de la luz por el tiempo que medí entre el índice de refracción ¿por qué entre dos? pues porque es la luz que va y viene y yo nada más quiero el que va para calcular la distancia de ida y algo interesante es que este índice de refracción pues también sirve para calcular la potencia reflejada es decir la temación entonces antes de medir con OTDR lo primero que tenemos que hacer es configurar el índice de refracción de la fibra que vamos a medir pueden ir a medir fibras de cable submarino que cumple con la G654 pueden medir G652 lo que quieran pero lo importante es que tenemos que poner el índice de la fibra que vamos a medir el trazo de un OTDR entonces quedamos que era la potencia reflejada contra la distancia esto de aquí es la máxima potencia que reflejo el enlace que estoy midiendo y esto de aquí abajo es la menor potencia que puede medir nuestro medidor de potencia entonces todo este intervalo que está desde lo mayor hasta lo que menos puedo medir se llama intervalo de operación o en inglés dynamic range en algún momento que vendían los TRS en México alguien lo tradujo como rango dinámico pues ya se le quedó ya todos lo conocemos como rango dinámico en este caso este rango dinámico es de 10 20 30 dB si tenemos si tenemos un enlace de monomodo que da .2 dB por kilómetro 30 dB entre .2 serían 150 kilómetros los que podría yo me ver con este rango dinámico pero por ejemplo si mi enlace es muy malo se está cayendo no .2 sino se está cayendo .3 dB por kilómetro pues resulta que 30 entre .3 serían 90 kilómetros este mismo TBR un enlace bueno ve hasta 150 kilómetros y un enlace malo pues ve 90 kilómetros entonces ¿cuál es el que tenemos que comprar? bueno pues depende ¿de qué depende? pues en primer lugar de que nuestros enlaces estén bien hechos que los empalmes estén bien hechos que las conexiones estén bien hechas y en segundo lugar ¿en qué parte de la red nos encontremos? estamos en la red core que es larga distancia donde se ocupa WDM estamos en la red metropolitana estamos en la red de acceso última milla o estamos dentro de las redes de los clientes es decir en redes empresariales redes privadas dentro de los de los campus por ejemplo de Google o de Amazon de esto también depende ¿por qué? porque el rango dinámico acá debe ser mayor que el rango dinámico acá pero también acá como son muy grandes las distancias no necesitamos tanta resolución que acá acá en las redes dentro del cliente se necesita muy alta resolución entonces para ello es importante que veamos esas dos cuestiones tanto en qué parte de la red nos encontramos cómo cuál rango dinámico es el que necesitamos por ejemplo los módulos más grandes que tenemos son de 50 de vez estos van en el orden de los 45 40 hasta 39 ¿no? por ejemplo y también es importante que tengan capacidad de medir fibras oscuras a 1310 1550 nanómetros o fibras activas a 1650 a 1625 porque va a haber ocasiones en que no podamos apagar la red para medirla sino que vamos a tener que dar mantenimiento con la fibra vida algo interesante que cabe mencionar y es que si ustedes cuidan su OTDR el conector de salida no van a tener ningún problema pero si no lo cuidan si no hacen limpieza y lo checan con microscopio pues se va a dañar ese conector y cada daño significa pérdida de potencia en la salida va a poder llegar a ser tan grave que un OTDR de larga distancia de 50 dB que normalmente puede medir hasta 223 kilómetros como este ejemplo con un daño en el conector no alcanzaría ni 125 kilómetros entonces es importante y aquí se da uno cuenta la importancia de la calibración y el mantenimiento de los OTDR un OTDR entonces puede a través de medir la señal reflejada contra la distancia encontrar eventos y evaluarlos dentro de las redes entre los enlaces hay dos tipos de eventos los reflectivos y los no reflectivos eso significa que los eventos reflectivos son los que reflejan luz ¿cuál es un ejemplo de los que reflejan los conectores que también les llaman pasapuros de un lado se conecta un jumper y del otro se conecta un jumper y podemos hacer un alineamiento mecánico a través de un cilindro para que la luz que viene viajando aquí se meta a la otra fibra el alineamiento no es no es tan tan perfecto de manera que entre los dos fibras vamos a encontrar aire y cuando la luz cambia de medio es cuando vamos a tener un reflejo eso lo podemos ver en las ventanas de nuestras casas nosotros vemos perfectamente toda la luz de afuera pero alcanzamos a ver un pequeño reflejo de nosotros esto significa que hubo una pequeña reflexión cuando la luz cambió de medio del aire al vidrio esto significa que la luz viene en el aire entra la fibra la mayor parte de energía se mete a la fibra pero hay un pequeño reflejo en amarillo la luz sigue viajando llega a un acoplamiento mecánico otra vez la luz la mayor parte de energía se mete a la siguiente fibra y hay un pequeño reflejo y finalmente llega al fin de fibra la luz sale y otra vez hay un pequeño reflejo me refiero pequeño reflejo siempre y cuando nuestra conexión óptica esté bien hecha porque si la conexión óptica no está bien hecha puede reflejarse mucho más del 4% que comento aquí entonces como se ve en el trazo de un OTDR viene una atenuación constante debido a la fibra y luego vamos a tener un reflejo por el cambio de medio hasta cuándo va a durar este reflejo en nuestro medidor de potencia pues hasta que apaguemos el láser todo el tiempo que está prendido el láser vamos a tener un reflejo en nuestro medidor de potencia del OTDR cuando nosotros apagamos el láser entonces nuestro medidor de potencia se vuelve a recuperar y sigue midiendo esto es como si ustedes voltearan a ver el sol el sol nos va a saturar el ojo quitamos la vista del sol y volvemos a recuperar el ojo para volver a ver todo este tiempo que nuestro medidor de potencia no puede medir se le llama zona muerta ¿de qué depende la zona muerta? pues depende del ancho del pulso que pongamos y del tiempo que va a tardar en recuperarse nuestro medidor de potencia y un tercer punto es de qué tan mal está hecha la conexión porque si está bien hecha este pulso va a ser pequeño pero si está mal hecha va a ser grande y va a tardar mucho más entonces el OTDR puede medir eventos después de que pasa una zona muerta que se llama atenuación pero puede detectar eventos dentro de después de una zona muerta de eventos es decir podemos ver eventos no los mide porque pone la suma de los dos conectores en uno solo entonces podríamos manejar diferentes anchos de pulso ¿qué es diferente anchos de pulso? pues nada más es cuánto tiempo voy a prender mi nacer y lo voy a dejar prendido y lo voy a apagar este va a ser rápido y este lo voy a dejar más tiempo prendido y lo voy a apagar como ustedes pueden ver el área bajo la curva es mayor acá que acá eso significa que la energía aquí es poca y la energía que es mayor esta energía es muy poca no voy a alcanzar a ver todo el enlace pero mi resolución va a ser muy buena esta es mucha energía voy a ver todo el enlace pero mi resolución va a ser mala un ejemplo de un trazo de OTDR con un ancho de pulso grande está aquí en rojo yo puedo ver todo el enlace y evaluar todos los eventos que hay en ese enlace pero ven ustedes la zona muerta es casi de un kilómetro entonces eso significa que todo este kilómetro no voy a poder identificar que hay ahí si yo quiero identificar que hay en este kilómetro lo que tengo que hacer es usar un pulso corto en donde los OTDRs actuales alcanzan a ver hasta 60 centímetros pero con la diferencia aquí ya no voy a poder ver todo el enlace entonces ¿cuál es el ancho de pulso recomendado que se tiene que usar? pues depende de qué estemos haciendo si nosotros queremos caracterizar el enlace que acabamos de instalar pues usamos un pulso largo para ver todos los eventos en cambio si nosotros estamos en la parte de mantenimiento y operación y lo que queremos es encontrar una falla pues me acerco a la falla y pongo un ancho de pulso corto ¿para qué? ¿cuál es la diferencia? pues que si tengo una falla en lugar de recorrer este kilómetro para ver la falla nada más recorrería dos metros ¿no? para encontrar la falla eso se traduce en menor tiempo de no disponibilidad de la red el OTDR entonces es versátil para que se pueda ser utilizado tanto en caracterizar enlaces después de instalar como para encontrar fallas ¿qué son las mediciones que nos da un OTDR? bueno pues el OTDR viene con una pendiente que está dada por el cacho de fibra y después del evento sigue con una pendiente diferente quiere decir que aquí hubo una diferencia de pendiente entonces esto es lo que nos da las pérdidas de potencia y aparte qué tan alto esté este pulso es el reflejo que en un evento se llama reflectancia los conectores que hablábamos los pasamuros si utilizamos conectores con pulidos F y C que fueron los primeros que salieron tenemos una reflectancia muy alta de menos 30 dB ¿cuál sería la pie o reflectancia que hay? pues 0 dB eso significa que la potencia que yo meto al evento toda se me regresa si yo se me regresa al 10% sería menos 10 la centésima parte menos 20 la milésima parte menos 30 la milésima 40 esos son ya conectores que hacen menor contacto menor área de contacto los que utilizamos actualmente se llaman UPC que ya dan alrededor de menos 55 dB de reflectancia y los que casi no dan reflejos pues son los APC ¿por qué? porque los viene aquí la mayor parte de la luz se transmite al siguiente fibra ¿y qué pasa con el reflejo? pues se sale de la fibra menos 65 ¿cuáles son los eventos que no dan reflejo? bueno cuando la luz no cambia de medio la luz viene viajando en la fibra y no hay cambio de medio no hay aire sigue en fibra lo único que hicimos fue fusionar la fibra entonces en las fusiones no hay pulso no hay reflejos solamente vamos a perder energía ¿dónde más no hay reflejos? pues por ejemplo en una curvatura si la luz viene rebotando dentro de la fibra y encuentra un ángulo mayor al que nos permite la reflexión interna total pues va a haber potencia que se salga de la fibra ¿cómo se va a ver en el trazo en el OTDR? pues se va a ver así simplemente viene con una atenuación hay un cambio de pendiente y luego sigue la otra atenuación del otro calcio de fibra este cambio de pendiente es la pérdida que perdimos en ese empalme o en esa curvatura hay ocasiones en que en lugar de que se vea así en el trazo se va a ver así y entonces todos pensamos uy una ganancia pero ¿por qué una ganancia si la fibra es pasiva? bueno pues no tenemos que perder de vista que es lo que estamos midiendo lo que estamos midiendo es reflejos eso significa que esta fibra que viene aquí refleja menos luz que el siguiente cacho de fibra que está acá entonces el empalme o la curvatura en lugar de bajar pues sube en este caso por eso es que se recomienda hacer mediciones bidireccionales para poder evaluar perfectamente este empalme ¿cómo podemos hacer entonces detección de eventos a través de las mediciones sin tener que ir al sitio? eso significa yo mido y solamente con el puro trazo me pude dar cuenta que es lo que está con problemas dentro de las redes pues lo que tengo que hacer es medir al menos a dos longitudes de onda entonces los OTBRs normalmente se suministran con al menos dos longitudes de onda si una longitud de onda me mide una pérdida y la otra longitud de onda también me mide una pérdida pues entonces este comportamiento lo hace un empalme de fusión un empalme de fusión afecta de igual forma a la medición de OTBR en cambio si en una longitud de onda han ido una pérdida de potencia y en otra longitud de onda veo una mayor pérdida de potencia significa que a una longitud de onda el evento le afecta más que a otra longitud de onda pues entonces lo que tengo es una curvatura dependiendo del ángulo de la curvatura es que afecta las longitudes de onda entonces cuando a mí un cliente me pregunta oye ¿qué es lo que está pasando con mi trazo? lo que yo le pido es mándame dos trazos uno hecho a 1310 y otro a 1550 y con eso podemos identificar si es un empalme o es una curvatura ¿qué pasa cuando en una longitud de onda tenemos una pérdida muy grande y en otra también pues ahí sí no pasa ninguna eso significa que se rompió la fibra en cuestiones de redes de última milla por ejemplo de fibra la casa FTTH pues ahí también se utilizan divisores para llevar la luz a las casas un solo transmisor o LT le manda señal a todas las casas a través de divisores pero estos divisores ya están caracterizados por ejemplo un divisor de 1 a 2 de 50 a 50 nos da una pérdida aproximada de menos 3.7 uno de 4 de menos 7.1 y así sucesivamente hasta las 64 salidas entonces los OTDRs que tenemos que utilizar no solamente deben tener muy buena resolución sino también deben estar preparados para que después de una gran caída todavía sigan midiendo y podamos ver el conector de la casa donde está el servicio de fibra a la casa normalmente estos OTDRs se llaman OTDRs y este este análisis que hice para encontrar empalmes curvaturas fin de fibra y divisores pues los OTDRs ya también tienen software donde nos pueden dar una imagen lineal y decirnos esta es una curvatura este es un divisor este es un conector mecánico que en el caso de IBI pues se llama software resmalen mapper ya sin tener que ir al sitio podemos identificar si algún a través de umbrales si algún conector está bien hecho o está mal hecho si alguna palma está mal hecho etcétera en las nuevas topologías de redes PON ya se están empezando a utilizar divisores desbalanceados ¿de qué nos sirven estos divisores desbalanceados? pues de alcanzar unas mayores distancias normalmente las redes de fibra a la casa no alcanzan una distancia mayor a 6 kilómetros 5 a 6 kilómetros pero por ejemplo en las zonas rurales en donde tenemos pueblitos o localidades lejanos a las cabeceras municipales pues no alcanzaríamos a llegar con una red tradicional de fibra a la casa en cambio si utilizamos divisores desbalanceados donde el 10% de la luz lo entreguemos aquí que serían 10 de vez menos pero el 90% siga el camino y otra vez el 90% podríamos alcanzar distancias largas para dar servicios a una localidad muy lejana de la cabecera municipal entonces los OTDR ya también vienen preparados con este software para reconocer estas pérdidas de estos divisores desbalanceados e indicárnoslo por ejemplo este divisor no tiene problemas está en verde y estos ya tienen problemas son herramientas que también ya tenemos a disposición para poder habilitar con calidad las redes con las nuevas tecnologías con divisores desbalanceados y hablando de las redes de 5G que utilizan WDM como comenté va a haber varias tecnologías para 5G pero la de WDM ya nosotros también tenemos OTDRs en donde el OTDR va a tener la longitud de onda sintonizable quiere decir que si puede habilitar nada más esta antena el OTDR se puede colocar en este color y hacer mediciones sin tener que apagar los servicios de los demás y no solo apagarlos sino no interferir en los servicios de los demás aparte este equipo ya tiene un medidor de potencia de canales para saber cuáles son los colores que se están utilizando de manera que yo no tengo que mandar señal en esos colores para no interferir recordemos que estas redes van a ser convergentes van a tener antenas de 5G antenas de LTE y servicios de JIPON o de EPON para fibra a la casa entonces ya existen los OTDR WDN van a ser la habilitación tanto de instalación como mantenimiento y operación de este tipo de redes también es importante que nosotros cuando hagamos conexiones mecánicas revisemos bien que queden bien las conexiones porque si hacemos una mala conexión nos van a aparecer pulsos que no van a tener ninguna pérdida de inserción que solamente van a ser reflejos ¿por qué se dan estos pulsos? bueno porque la luz va hacia el pulso el pulso que va a regresar es muy grande porque está mal hecha la conexión de manera que cuando llegue de este lado va a pasar el mismo efecto la mayor parte de energía se va a meter al OTDR pero también una gran cantidad de energía va a volver a ir al enlace y va a volver a regresar generando reflejos hay veces que es todavía muy grande la energía que vuelve a ir una vez más y vuelve a regresar entonces pensamos que hay eventos pero realmente no hay nada en la fibra está bien simplemente son reflejos que tenemos que eliminar como pues mejorando las conexiones ópticas tenemos que eliminar los fantasmas normalmente tenemos que revisar con microscopios este tipo de conexiones para que la luz no tenga una mala conexión y tantos rebotes recordemos que la fibra tiene un núcleo de 9 micrómetros el cabello humano está entre los 30 y los 70 micrómetros de diámetro entonces es muy difícil verlo a siempre vista es importante que utilicemos microscopios para hacer la evaluación de esos conectores finalmente tenemos un trazo de un enlace donde podemos ver claramente la atenuación por kilómetros que por ejemplo en este caso es .21 pero no podemos hacer la evaluación del último conector porque no hay un encambio dependiente ni tampoco del primero entonces en este caso para poder evaluar el enlace completo hacemos uso de bobinas de lanzamiento este trazo fue generado con esta conexión un OTDR directo al enlace pero ahora no abro y conecto bobinas de lanzamiento que no son otra cosa más que un cacho de fibra por ejemplo en este caso de un kilómetro o de 500 metros y que voy a lograr pues voy a lograr que voy a recorrer 500 metros mi enlace y luego voy a tener otros 500 metros al final ¿para qué me sirve esto? pues para que yo pueda evaluar la pérdida de inserción y la reflectancia de este conector y la pérdida de inserción y la reflectancia de este conector muy bien punto 3 de pérdida de inserción y casi menos 50 de reflectancia entonces estoy haciendo la evaluación total del enlace tanto de la fibra como de los conectores este ya no me interesa es la buena de lanzamiento y con eso puedo hacer una evaluación una caracterización buena de los enlaces de fibra óptica este es un ejemplo tenemos un cacho de fibra tenemos un evento reflectivo de punto 7 de pérdida de inserción y casi menos 50 está bien hecha esta es una mala conexión 2.8 de vez de pérdida y arriba de menos 15 es una mala conexión y aquí hay más cosas ¿no? entonces vamos a ir arreglando nuestro enlace de izquierda a derecha entonces nos vamos a este sitio limpiamos revisamos con microscopio y entonces volvemos a medir y resulta que hemos eliminado todos los fantasmas que teníamos ahora ya estamos otra vez en punto 7 y en menos 49 y es la forma como podemos ir dando calidad a nuestra instalación del enlace de fibra óptica ahora algo importante no solo es eliminar todos los problemas de reflejos de periodo de inserción es decir los fantasmas sino eliminarlos completamente a través de palmes de fusión ¿por qué? pues porque cuando se hicieron las redes actuales no se tenían de periodo de inserción ¿por qué? pues porque las velocidades eran bajas los nuevos costos para construir las redes en alto siguen subiendo y en muchas ciudades ya se tienen muchos problemas por derechos de fase entonces ¿cómo podemos solventar esto? pues haciendo tecnologías de compresión de datos o de multiplexación por ejemplo por fase por polarización para redes de altas velocidades entonces las periodas de las señales pasan a segundo plano y ahora lo más importante es la integridad de la señal o sea que tenemos que evitar uniones mecánicas muy reflectantes esto para que se vea más claro vean ustedes la modulación normal donde hay dos niveles que va de cero y uno esto visto con un osciloscopio óptico ahora estamos llegando a diferentes niveles de modulación por ejemplo cuatro niveles diferentes de modulación con PAN4 o como comentaba ¿no? con QPSK por fase por polarización entonces si nosotros metemos la señal como está aquí antes de la red y la red está muy reflejante pues resulta que esto es lo que le va a pasar a la señal y aunque esté buena la potencia es decir que llegue bien la potencia en mi casa pues resulta que por reflejos no se va a poder comunicar vamos a tener problemas de comunicaciones entonces vamos a tener que elegir tipos de alineamiento de empalmadoras para eliminar todas las conexiones mecánicas en este sentido es muy importante que nosotros sepamos qué tipo de fibra tenemos instalada si tenemos fibras muy viejas o tenemos fibras nuevas pero de muy baja calidad por ejemplo que el campo modal es decir el núcleo esté muy grande o tenga errores de concentricidad pues eso va a provocar problemas en nuestros empalmes existen alineamientos por revestimiento esto significa que listos con el microscopio este sería el revestimiento de 125 micras y este sería el núcleo de 9 micras pero si tenemos cables con hilos de fibra de baja calidad si nosotros hacemos la alineación y vean ustedes alineamos solamente el revestimiento resulta que por estos problemas de calidad vamos a tener altas pérdidas de potencia en los empalmas entonces este tipo de alineamiento no nos sirve cuando nuestra fibra es de baja calidad si nosotros usamos un alineamiento por revestimiento activo que algunos fabricantes también les llaman núcleo de cuatro motores este si hace por revestimiento pero ayudado con el núcleo resulta que unas fibras después de hacer muchas pruebas nos damos cuenta que solamente el 50% o menos salen bien la mayor parte de los empalmes tienen altas pérdidas de potencia es decir no hace un buen acoplamiento de empal entonces si nosotros tenemos cables de baja calidad que no homologamos y que instalamos es necesario dos máquinas con alineamientos por núcleo con alta definición que también se les llama núcleo de seis motores dos motores para jalar y empujar la fibra dos motores para el alineamiento XYXZ y dos motores para los microscopios en este caso este tipo de alineamiento de alta resolución hace mejores empalmes y entonces si se puede garantizar el 100% de pérdidas menores a 0.03 de vez en los empalmes de fusión este tipo de fibras entonces requieren mejores herramientas de empalme para diminuir las pérdidas de potencia y además también uno se puede dar cuenta porque son muy sensibles a las curvaturas en cambio si nosotros tenemos fibras de buena calidad que nosotros homologamos en nuestra tarpa de diseño por ejemplo la fibra de tipo sumitomo con un simple alineamiento por revestimiento pueden quedar muy bien los empalmes ¿por qué? porque el campo modal está bien concéntrico y además está el diámetro adecuado de 8.5 micras ¿no? la norma nos dice que va desde 8.5 hasta 9.5 micras entre más chico sea el campo modal pues es mejor porque se tiene mejor capacidad de la fibra entonces si ustedes tienen fibra óptica de calidad en sus enlaces no es necesario que compren un alineamiento por núcleo pero si no tienen este tipo de fibras pues sí tendríamos que adquirir mejores herramientas de empalme eso es lo que pasa con un nuevo cable que inventó sumitomo que se llama Ribbon que son cables planos estos están metidos aquí y se hace la empalme de fusión de 12 hilos en 12 hilos utilizando el alineamiento por revestimiento ¿por qué? pues porque el hilo de fibra es de muy buena calidad no se requiere de otra de otro tipo de alineamiento entonces el reto de las nuevas clases de servicio que tenemos que implementar en México dados tanto para por 5G como por por lo que ya usamos actualmente que es todas las nuevas clases de servicio ha forzado a las fabricantes de empalmadoras a tener mejores formas de alineamiento esta es la TAI 39 que tiene un alineamiento utilizando espejos si ustedes levantan la tapa van a ver espejos pues resulta que ya hay tres generaciones adelante de los tipos de alineamiento donde esta máquina ya su alineamiento no solo se hace con otra tecnología sino también tiene algo que se llama Anutum que es que aunque hagamos mal los cortes se utilicen algoritmos de inteligencia artificial para que no tengamos que estar perdiendo no estar haciendo y haciendo cortes y también ya tienen una interfase con la nube o sea en otras palabras esta empalmadora ya tiene internet de las cosas ¿cómo funciona este alineamiento nuevo? pues a través de utilizar un LED ustedes levantan la tapa van a poder ver el LED que hace pasar luz a través de la fibra utilizando un lente con grado científico y un sensor de potencia podemos obtener gráficas de brillo contra posición ¿para qué nos van a servir estas gráficas? pues para hacer mejor los alineamientos hacemos una gráfica de esta fibra de brillo contra posición y no solo vamos a poder hacer un buen alineamiento sino que la misma empalmadora va a poder reconocer el perfil de esta fibra y nos va a poder indicar cuál tipo de fibra es entonces si lo ponemos de manera automática la empalmadora obtiene estas gráficas reconoce el tipo de fibra que vamos a empalmar por ejemplo en este caso son de los dos lados G657 y elige el mejor programa de empalme para estos tipos de fibra podríamos estar empalmando entonces por ejemplo G652 con G655 la empalmadora lo reconoce utilizando estas gráficas y elige el mejor programa de empalme para esas dos nos vamos al corte el corte de la fibra utilizando una cortadora de precisión se pone la fibra limpia se baja se baja la tapa la tapa y la cortadora sujetan bien la fibra y después como se corta el vintreo lo que hacemos es hacerle una línea y después le pegamos y al igual que las fibras ópticas primero le hacemos una línea utilizando un carrito que va a correr con una navaja que tiene un filo de diamante le hace una línea y luego la tapa le pega de manera que podemos tener un corte de fibra adecuado para ello el carrito debe estar en una superficie limpia y súper bien pulida y eso es lo que nos da la calidad en las cortadoras de fibra que ese material esté bien pulido y esté bien hecho para que la línea sea buena y entonces el corte sea bueno la empalmadora utilizando otra vez estas mismas gráficas de brillo contra posición hace la medición del corte una empalmadora normal hace revisa este corte y si está mal hecho te dice que lo tienes que volver a hacer perdiendo tiempo mientras que las nuevas generaciones de empalmadoras ya utilizan algoritmos de inteligencia artificial para no tener que volver a repetir ese corte sino simplemente genera un arco las une y las junta una vez que termina este proceso de pasar un arco eléctrico fundir el vidrio y unirlo una vez más el LED nos ayuda a sacar muchas gráficas de brillo contraposición y compararlas con nuestra base de datos que está dentro de la empalmadora todo esto nos va a generar un resultado de la estimación de pérdida esta estimación de pérdida es muy importante porque si estamos en la selva una empalmadora nos dice que estamos empalmando bien terminamos hacer nuestro cierre de empalme y medimos con OTDR y resulta que todo está mal pues todo ese tiempo que tardé y trabajé no sirvió de nada en cambio si tenemos una buena estimación de pérdida podemos garantizar que cuando terminemos con el OTDR nos va a dar muy parecido a lo que nos indicó la empalmadora otra cosa muy importante es que la la corriente eléctrica que genera la empalmadora depende de la temperatura y de la humedad que tengamos en ese momento no es lo mismo empalmar una fibra en la ciudad de México que empalmarla a nivel del mar por ejemplo en Veracruz la cantidad de energía es menor en Veracruz porque es más húmedo y la cantidad de energía en la ciudad de México porque es más seco entonces si yo uso la misma cantidad que usé en Veracruz pues voy a quemar de más la fibra y no solo la fibra sino mis propios electrodos y mis propios partes que están cerca de los electrodos entonces antes de empezar a trabajar con una empalmadora se tiene que estabilizar la empalmadora las condiciones ambientales entonces primero se elige lo que vamos a hacer se pone en prueba de arco se preparan las fibras se le da Start y lo que va a hacer la empalmadora es generar el arco sin unir las fibras las va a quemar nada más y nos va a dar una indicación si el arco está adecuado o no está adecuado en el caso de que nos dé que el arco es muy débil que el arco es muy fuerte o que no está bien centrado el arco lo que tenemos que hacer es volver a preparar fibras y volver a hacer la prueba de arco y la empalmadora se va a ir ajustando hasta el momento que el arco esté adecuado para las condiciones ambientales si nosotros hacemos esta buena práctica antes de empezar a trabajar vamos a garantizar dos cosas la más importante los empalmes se van a quedar bien hechos con pocas bajas con pocas pérdidas perdón y la otra es que vamos a cuidar nuestra empalmadora nos va a durar más tiempo es importante que si ustedes ya tienen una buena empalmadora la manden solamente a centros de servicios certificados o el fabricante si ustedes tienen una marca pues mándenla al centro de servicios de esa marca porque es una inversión fuerte y puede ser dañada si no se trata adecuadamente por la tecnología que ya tienen estas empalmadoras y finalmente vamos a la conexión normalmente se utilizan conectores mecánicos para llegar a las casas el conector mecánico utiliza un gel para disminuir la reflectancia porque la luz viene en el fibra pasa al gel y después pasa a la fibra pero con el tiempo ese gel se empieza a caer por gravedad y resulta que empieza a subir la reflectancia si el conector está bien hecho no puede llegar a durar de uno a dos años para que pase este fenómeno y si está mal hecho en menos de seis meses ya llamé al operador diciéndole que es una porquería su servicio y a lo mejor eso en la mente fue el conector mecánico mal armado entonces quedamos que ya no podemos tener tantos reflejos dentro de las redes por la cantidad de información que ya llevamos entonces lo que se propone es que ya no usemos conectores mecánicos sino que usemos conectores basados en empalme en lugar de hacer una conexión mecánica mejor empalmamos y resulta que al final no vamos a tener doble reflectancia sino solamente la de la conexión mecánica este tipo de conectores se llaman conector basado en fusión se utiliza una empalmadora de un lado se pone el cable y del otro lado se pone la férula en unos sujetadores que ya vienen gratis con los conectores y bien diseñado para eso se hace el empalme se le pone la manga se infunde y después en ahí mismo se arma el conector utilizando un sistema para amarrar el Kevlar no importa que jalen el jumper el conector está protegido y este tipo de conectores va a poder soportar cualquier tecnología 40G 5G 4G 5G la empalmadora nos puede dar un resultado de que está bien hecho o está mal hecho en cambio un conector mecánico rogamos para que esté bien hecho no importa las condiciones porque un empalme ya es permanente y con que el técnico sepa empalmar pues ya es suficiente en cambio un conector mecánico debe tener muy buena habilidad el técnico para que quede un buen conector mecánico como puede impactar esto ya en las redes por ejemplo en fibra a la casa normalmente se llega a una roseta se empalma y después se utiliza un cable óptico de corta distancia que se ven feos quedan ahí colgando esto lo podríamos cambiar directamente el cable armar un conector y que entre al modelo eliminamos todas las todos los puntos de falla y todos los reflejos y solamente nos quedaría la conexión mecánica en el módem esto también puede ser en los data centers en lugar de tener bandejas de empalme pues vamos directamente ya con nuestro conector links directamente a los equipos eliminando terminaciones y puntos de falla hemos hecho muchas alianzas con empresas para poder ayudarlos a todos ustedes a hacer mediciones confiables entre ellas está en caña a la cual agradezco la oportunidad de esta presentación y solo me queda decirles que seguiremos trabajando para que la luz que viaja por la fibra óptica lleve ciencia arte cultura educación medicina y comunicación a todas las personas en nuestra región que es latinamérica yo les agradezco por este tiempo que me dieron y estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta muchas gracias ingeniero álvaro marroquín muy amable ha sido una presentación excelente muchas felicidades por el por la información y muchas gracias por la por compartirla con con este con nuestros asistentes y quiero quiero comentarles que hemos este roto récord de de asistencia en este taller en donde tuvimos una asistencia de de casi 300 personas alrededor de 300 asistentes han estado entrando y saliendo la exposición ha sido excelente muy clara muy concreta muy concisa este si tenemos preguntas les pido por favor que las plasmemos en el en el chat para poder leerlas que el ingeniero nos haga favor de contestarlas y mientras llegan estas preguntas bueno pues nada más volver a agradecer el la la aportación en general por aquí tenemos algunos comentarios son más que preguntas pues son agradecer la información que se está proporcionando vamos a esperar unos minutos de todos la sesión va a estar abierta para que nos dejen sus preguntas y nos puedan compartir sus correos electrónicos para poder hacerles llegar la presentación y en su momento si hay algún requerimiento en específico poderlos contactar pues directamente con Incaña con Carlos Huerta o con Ingeniero Marroquín para que ellos les atiendan muy bien estamos a la orden gracias a todos tenemos preguntas pues parece que parece que todo fue muy claro no hay no hay preguntas hay comentarios a ver aquí hay una una pregunta de David Sandoval que nos dice bueno primero Juan Carlos nos dice buenas tardes ¿cuál es el tiempo que se debe de considerar para calibrar el equipo OTDR? Muy bien en ese sentido es muy importante que ustedes definan ese tiempo para calibrar el OTDR ¿de qué depende ese tiempo? pues depende de cuánto lo usen por ejemplo si tienen un OTDR que usan dentro de un laboratorio con temperatura humedad controladas pues el tiempo se puede aumentar a dos años tres años ¿no? para revisarlo si ustedes lo usan diario y además en el campo el fabricante recomienda que cada año le den mantenimiento y calibración pero definitivamente ese tiempo no lo debe de poner ni el fabricante ni nadie más más que ustedes mismos un editor de calidad creo que va a llegar es a revisar que hagan lo que ustedes dijeron que iban a hacer si ustedes dijeron que yo voy a calibrar mi OTDR cada año medio pues que lo calibren cada año medio si ustedes dijeron lo voy a calibrar cada seis meses pues que lo calibren cada seis meses el fabricante de OTDR en general todos los fabricantes recomiendan cada año pero ese tiempo depende de ustedes de cuánto tiempo lucen cuántas veces y en dónde lucen si adelante con la siguiente por favor muchas gracias hay una pregunta de David que nos dice hay diferentes marcas de fibras ópticas estas se pueden y de conectores estas se pueden mezclar podemos tener conexiones entre diferentes marcas de fibras si claro que si porque pues porque todos los fabricantes del hilo de fibra deben cumplir con las recomendaciones internacionales hay instituciones por ejemplo la UIT que en inglés sería ITUT o la IEC que genera recomendaciones internacionales entre ellas por ejemplo está la el hilo de fibra G652D entonces ellos generan una recomendación con umbrales en donde todos los fabricantes deben de cumplir con ello es decir cualquier fabricante se puede interconectar con otro aquí la recomendación entonces es por favor homologuen los cables de fibra que adquieren para ver que de verdad cumplan con esa recomendación muchas gracias tenemos otra pregunta de Jesús Mora recomendaciones para empalmar fibras G655 y otros tipos de fibras por ejemplo G652 muy bien en ese caso es muy importante como comenté que necesita fuerza utilizar alineamientos por núcleo con seis motores porque si no no se va a poder o sea si tú quieres por ejemplo empalmar cables submarinos que es una fibra que cumple con G654 que es muy especial porque por ejemplo la atenuación está menor a .15 de vez por kilómetro como una normal G652 lo único que puede hacer ese tipo de empalmes son las que tienen seis motores dos motores que hacen este movimiento dos motores que hacen XYXZ y dos motores que están moviéndose en los microscopios para lograr un mejor acoplamiento una mejor alineación en el caso de sumitoma pues es la última empalmadura que tenemos la Q102 CA plus la que puede hacer ese tipo de trabajos cuando estamos con diferentes tipos de fibra muy bien muchas gracias aquí nos solicitan compartir la presentación con mucho gusto una vez que terminemos tenemos por aquí otra pregunta muchas gracias hasta luego que tenemos nos están dejando sus correos y me tapan la pregunta permíteme un momento ya es todo entonces nos podemos retirar no tenemos tenemos todavía otras preguntas César Manuel Venegas nos dice cuando la empalmadura marca 0.5 dB es pasable cuando la empalmadura marca 0.5 dB pues depende en donde estemos por ejemplo si estamos en mi casa en el módem pues un conector mecánico está de 0.3 a 0.8 dB y si dejo un empalme de 0.5 quiere decir como si tuviera un conector mecánico no hay problema pero si estoy en una red core de larga distancia que son 200 kilómetros y cada empalme lo dejo en 0.5 no va a llegar nada de luz entonces en ese caso es malo en otras palabras depende de donde estés y el proceso que estés haciendo es la empalmadura que tienes que elegir 0.5 es muy alto para estar en core pero está adecuado para estar en fibra a la casa muy bien por aquí tenemos otras otras preguntas Alma Labs calibra OTDR así es nosotros damos el servicio de calibración y mantenimiento de OTDR tenemos los sistemas automáticos para ajustar y reparar los equipos OTDR cuando cambiamos los conectores de salida muy bien son comentarios viene me pueden compartir la presentación con todo gusto sí claro que sí pruebas que debo realizar en las fibras que transportan DWDM bueno pues todas las fibras se tienen que caracterizar es decir evaluarlas principalmente se caracterizan en pedia de inserción reflectancias o la suma de todos que sería el ORL dispersión cromática dispersión por modos de polarización esas son las pruebas que se le tienen que hacer a los cables y una vez más se tienen que hacer en la parte de homologación y si no se homologó pues se tienen que hacer cuando se instale después de instalarla cuando hagamos el certificado de nacimiento de los enlaces ahí es donde tenemos que medir diserción ORL dispersión cromática y dispersión por modos de polarización para tecnología de WDM Muchas gracias ingeniero Alan Romero nos pregunta nos comenta que en cuánto tiempo creen que la red 5G se use comúnmente en la vida cotidiana y en vez de ser algo innovador sea común Bueno pues en la actualidad en Europa ya es algo común ahí ya tienen 5G incluso ustedes pueden entrar a las páginas de YouTube de algunos operadores allá y ya hacen llamadas holográficas en conciertos y en muchos lados entonces en cuánto tiempo vamos a tener esta tecnología en México pues en el mismo tiempo que todos nos comprometamos a hacer mediciones confiables que todos nos capacitemos que todos elijamos el equipo de medición y la información adecuada a lo que estamos haciendo y que todo lo tengamos calibrado y con mantenimiento entonces entre más personas entran dentro de esta sinergia de mediciones confiables por más rápido vamos a tener 5G en México ahorita el problema es que solamente la mitad de mexicanos tenemos cobertura de internet o sea nos falta arreglar ese 50% y lo demás para que ya tengamos todos cobertura pero eso ya existe en otros lados o sea no es un mito no es una imaginación eso ya funciona todo depende de nosotros de todos los que estamos en esta industria ese es el reto muy bien por aquí solicitan la presentación este correos muchas gracias Carlos Olorza nos dice que tiene tres preguntas y la primera la primera es por favor explique de nuevo acerca de la tolerancia de la medición con un OTDR y por qué se pierde dinero al subir y se pierden clientes al bajar ok te hago las otras preguntas ingeniero si quieres contesto esta primero y vamos con las otras correcto adelante me voy a regresar a las mediciones confiables estoy poniendo la presentación de nuevo permítanme voy a compartir la pantalla muy bien ya se ve ¿verdad? si ok yo hablaba que el equipo de medición que ya elegimos que es el adecuado debe estar calibrado y con mantenimiento entonces una calibración es exclusivamente encontrar el error que tiene para ello tenemos que repararlo en caso de que esté muy desviada esta medición ¿por qué se pierde dinero acá? lo voy a explicar con dos ejemplos uno de uso normal y otro de comunicaciones imaginemos que están estamos vendiendo kilos de tortillas entonces yo al momento que mido mido mal hacia arriba es decir estoy entregando más tortillas de las que estoy vendiendo entonces yo como tortillería voy a empezar a perder dinero obviamente mi cliente va a estar contentísimo ¿no? porque le voy a entregar más tortillas de las que está comprando entonces una mala medición me puede significar pérdidas de mi negocio ahora imaginemos al revés que hago una mala medición y resulta que le entrego menos tortillas que las que me está comprando que el kilo que me está comprando pues resulta que va a ir a otra tortillería y se va a dar cuenta y voy a perder el cliente y ya va a decir no pues este cuate da menos kilos que la otra pues mejor me voy con el otro el ejemplo el ejemplo de comunicaciones imaginemos una red cualcial en donde yo un canal de televisión le doy más energía de la que necesita por lo tanto mi tele se va a ver super bien el canal pero resulta que en el poste tengo un generador de energía donde está gastando mucha energía más de la que necesito entonces por medir mal le entrego más energía al cliente pues él va a estar contentísimo su tele se va a ver super bien pero yo voy a gastar un montón de energía o al revés si el técnico al momento que instala el servicio mide mal hacia abajo pues resulta que a cada rato se va a estar perdiendo el canal y que va a hacer mi cliente pues se va a ir con otro operador con uno que le defibra por ejemplo entonces como es como es importante las mediciones confiables tan solo no por hacer bien la calidad del trabajo sino como impacta en los negocios muy bien no sé si con eso queda y vamos con la siguiente por favor claro ingeniero muchas gracias la segunda pregunta es acerca de la longitud recomendada para el uso de una bobina de lanzamiento esa es muy buena pregunta porque hay muchos mientos acerca de la bobina de lanzamiento resulta que en un inicio los OTDRs no voy a ir a la parte de OTDRs veníamos en las zonas muertas eran muy grandes eso significa que los medidores de potencia no eran muy buenos en el inicio tardaban mucho tiempo en recuperarse y volver a medir es decir que teníamos zonas muertas las más pequeñas de un kilómetro entonces eso siempre se asoció a que teníamos que usar bobinas de lanzamiento mayores a un kilómetro ¿para qué? para poder ver la zona muerta el día de hoy yo les mostré que la zona muerta no depende de la bobina de lanzamiento depende de qué tan grande es mi ancha de pulso y depende qué tan bueno sea mi medidor de potencia para recuperarse ok entonces en la actualidad los hoteleres han mejorado muchísimo de manera que hay flores muertas de 60 centímetros nada más entonces si tú tienes un enlace como el que puse de ejemplo acá adelante permítame un momento aquí está un enlace de 2.7 kilómetros y tienes un bueno TDR vean un bueno TDR que me da una buena resolución pues no necesito una bobina de un kilómetro en este caso yo tenía una de 500 metros y me funcionó bastante bien más o menos la resolución con este ancho de pulso debe andar por ahí de los que les gusta 100 metros un poquito menos entonces con que tengamos un jumper mayor a la mínima resolución pues eso nos puede funcionar como bobina de lanzamiento en el mercado tú puedes encontrar un lanzamiento de 500 de un kilómetro de dos kilómetros cualquiera funciona ¿por qué? porque no nos interesa esta distancia ni este punto nos interesa nuestro enlace que va de aquí del evento 1 al evento 2 esto es lo que nos interesa no importa si se recorre 500 metros o se recorre un kilómetro o se recorre dos kilómetros no importa o sea es decir cualquier bobina de lanzamiento funciona hasta un jumper muy bien siguiente pregunta por favor muchas gracias ingeniero la tercera pregunta de carlos olorzano es ¿qué afectación se tiene al medir señales PON PON G PON o EX PON sin un medidor PON ok ese me parece que lo puse acá vamos a ver aquí lo podemos explicar si nosotros utilizamos un medidor de potencia normal es decir con una con una sola entrada lo que vamos a ver imaginemos que lo ponemos aquí en lugar de este modem resulta que este equipo va a estar generando potencias para todos los demás equipos pero no para este porque este está desconectado entonces lo que voy a medir aquí es simplemente una potencia que me va a dar el resultado de la combinación de todos los demás en cambio si yo pongo el medidor PON que tiene una entrada y una salida y la pongo en este punto que donde está el punto rojo con eso voy a garantizar que va a haber comunicación entre el OLT y este modem por lo tanto voy a medir correctamente las potencias que le corresponden a este modem en PON se ocupan tres longitudes de onda 1310 para la subida es decir lo que transmite el modem hacia arriba y 490 para lo que recibe el modem y 1550 para el video que recibe el modem en el caso de 10G todavía hay otras dos longitudes de onda extra y esas son las longitudes de onda que me interesa evaluar que lleguen bien aquí y eso solamente lo voy a poder hacer con un medidor que tiene una entrada y una salida para permitir la comunicación entre el OLT y este ONT si no uso este quito el ONT y pongo el medidor pues voy a medir una potencia que es la combinación de todo esto de acá muy bien muchas gracias tenemos otra pregunta de Edgar Martínez que nos dice que de acuerdo a la empalmadora que nos presentó cuál es la potencia que demanda de su empalmadora al hacer todas las uniones al mismo tiempo voy a ir a la empalmadora esta empalmadora ya está diseñada para que su batería soporte 320 fusiones y 320 calentamientos de mangas de empalma eso ya está diseñado sale la empalmadora que hace 12 fusiones al mismo tiempo la única diferencia es que los sujetadores que están aquí tienen 12 canales es decir que vamos a usar un solo arco para unir 12 fibras al mismo tiempo pero sigue teniendo la misma capacidad de 300 fusiones y 300 hornos o sea no afecta lo único que tenemos es un sujetador para 12 hilos en lugar de uno incluso esta misma empalmadora se le puede quitar el de 12 y usarla como una empalmadora de uno en uno entonces el que sea 12 no requiere más energía simplemente el sistema de sujeción es lo único que cambia muy bien muchas gracias tenemos otra pregunta diogo gonzález nos dice que hay enlaces que trabajan con un solo hilo bidireccional que tan recomendable es usar atenuadores en este tipo de enlaces el atenuador genera alguna reflexión este es el ejemplo que está comentando aquí solamente hay un hilo entonces en el caso de las antenas yo lo puse una sola longitud de onda pero realmente son dos una longitud de onda para la transmisión y otra longitud de onda para la recepción hacia acá hacia 5G entonces este hilo lleva muchas longitudes de onda muchas si hablamos de Gipcon ya les comenté que no es una son tres no 1310 1490 1550 si ustedes ponen si abren algún lado alguna red y ponen acopladores mecánicos incluyendo atenuadores lo que vamos a generar son reflejos si esto ya es 5G que es lo que va a pasar con nuestra señal que es lo que va a pasar es esto y vamos a meter una señal limpia y con tanto reflejo se nos va a ensuciar y vamos a tener problemas que se nos cae a cada rato los enlaces entonces es importante que todo lo que sea acoplamiento mecánico se vaya eliminando con el tiempo que nos vayamos hacia empalmes de fusión todo empalmado por ejemplo los divisores en FTTH ya todo es empalmado ya no hay paneles de conectores y si hay pues la tendencia es que se empiece a empalmar todo por estas razones de que ya vamos con diferentes tipos de multiplexación y con velocidades muy altas de transmisión si adelante gracias en general tenemos por aquí tenemos cinco preguntas más son las últimas que vamos a manejar de todos modos todas se las vamos a hacer llegar para que ustedes las puedan contestar de manera directa si claro en cuestiones de tiempo vamos a vamos a tomar las últimas cinco preguntas la primera de ellas sería ¿cuáles son las características de la fibra G654? eso me parece que es un poco amplia como para contestarse pero la principal característica es que como los cables submarinos son de muy larga distancia por ejemplo de Canadá a Inglaterra pues son alrededor de unos 4000 kilómetros pues la atenuación tiene que ser muy muy baja una G652 anda en el orden de .18 de vez por kilómetro la G654 tiene que ser menor a .15 de vez por kilómetro esa es la principal ¿no? obviamente les recomiendo que entremos a la página de la ITUT y ahí se pueden descargar gratuitamente todas las recomendaciones estas que hablamos G654 G652 y ahí pueden encontrar todos los parámetros de dispersión de de afirmación etcétera Excelente muchas gracias Jimena Monroy nos pregunta ¿cuáles son las desventajas de 5G en México en caso de ser común? Las desventajas pues no no veo ninguna ¿no? al contrario van a ayudar a que tengamos un mayor ancho de banda de manera que yo pueda accesar a servicios a nuevas clases de servicios como son las llamadas holográficas como son el internet de las cosas o sea hay muchas ventajas incluso la que se ve como desventaja que es que tenemos que instalar más antenas pues yo también la veo como ventaja porque eso es mucho trabajo ¿no? para todos nosotros todos los contratistas y todos los operadores hay mucho trabajo para instalar nuevas antenas y nueva fibra ¿no? entonces yo no le veo no podría decir desventaja ¿no? Muy bien muchas gracias Jesús Carrillo nos pregunta cuando tomo diferentes mediciones a un hilo de fibra y esta muestra atenuaciones a distintas distancias ¿a qué se puede deber? para ello necesitamos medir con el OTDR a dos diferentes longitudes de onda y como platicamos poder identificar qué es lo que está generando esas pérdidas de potencia a lo mejor puede ser que estén haciendo mal los empalmes que su empalmadora no sirva a lo mejor puede ser que tiene curvaturas por ejemplo que los postes al momento que agarran el cable en el poste con un fleje lo apretaron de más y esto está oprimiendo la fibra o a lo mejor en sus data centers le pusieron un cincho y lo apretaron de más y no deja pasar la luz o incluso que está rota la fibra entonces ¿quién nos puede decir eso? pues una medición con OTDR Sí, adelante Gracias Ingeniero David Hernández nos pregunta ¿cómo se realizan las mediciones y se hacen estos arreglos en las fibras submarinas? Bueno la pregunta es muy amplia porque no me dice qué tipo de mediciones pero si se refiere a las que hacemos con OTDRs pues existen algunos OTDRs que se llaman coherentes que pueden pasar a través de los amplificadores ópticos que están ahí colocados debajo del mar ese OTDR se conecta solo de un solo lado y pueden medir los 3.000 kilómetros de cables submarinos lo mismo hay métodos para medir dispersión cromática que de un lado del lado de Canadá se pone una fuente y del lado de Inglaterra se pone el medidor de dispersión cromática y se puede medir los 3.000 kilómetros de dispersión utilizando amplificadores ópticos prendidos ahí que están ya instalados en la misma red Muy bien muchas gracias aquí hay una pregunta que la voy a leer pero si tendrá que ser contestada de manera individual y directa Pablo Martínez pregunta ¿cuánto cobra Alma Labs por la calibración y mantenimiento de un OTDR Expo FTB? Ahí si la Sí con mucho gusto aquí en la pantalla encontrará mi correo y si no en la página de incania.com también los podemos atender y con gusto les podemos mandar las cotizaciones y propuestas que ustedes requieran Sí en este caso les pasamos esta pregunta nada más que Pablo Martínez nos comparta su correo para que nos puedan Sí claro con gusto lo atendemos y pues parece que fue la última pregunta bueno aquí hay otra de Roberto Peña el ORL se mide por conector o por enlace cada conector nos genera una contribución que se llama reflectancia la suma de todas las reflectancias junto con lo que refleje nuestra fibra se llama ORL entonces el ORL es la suma total de reflejos y cada conector contribuye con alguna parte de esa URL Muy bien Alan Vidal nos puedes compartir el link de la descripción de las fibras en el chat pues más bien si nos comparten su correo se los hacemos llegar al ingeniero para que se pongan en contacto directamente con ustedes Julio ¿cómo se podría tener el OTDR continuo que mencionó? ¿el OTDR continuo? esa pregunta no la entiendo pero si me mandan un correo con mucho gusto podemos platicar ya en específico de algún equipo ¿no? de algún modelo Ok pues Julio nada más que nos haga favor de compartirnos el correo para para que les pasemos la pregunta y el correo para la respuesta Edgar Ramón Martínez ¿hay algún software profesional para hacer simulaciones con fibra óptica en base a pérdidas o dispersión que sean de amplio uso para el campo laboral? ¿algún software para simulaciones? Híjole yo no conozco ninguno Ok No, yo no conozco ninguno pero con mucho gusto podemos investigar ¿no? Yo le recomiendo que mejor armemos sus maquetas y hagamos mediciones en vivo ¿no? Muy bien pues para todos incluso los diseños Edgar Ramón que nos comparta su correo para hacérselos llegar Sí Araceli Servín nos pone aquí una pregunta ¿hay enlaces que trabajan con un solo hilo? Ah bueno esto ya la Sí, ya la contestamos Ya la contestamos Santiago Silva nos hace aquí un comentario que OptiSystem es un buen simulador Ah sí Pues parece que esa fue la última pregunta ingeniero vamos a tener unos minutos más abiertas la sesión para que lo que se van retirando pues vayan dejando sus correos y sus preguntas y al final ya una vez que tengamos finalizada la sesión les hacemos llegar todas estas preguntas yo quiero en este momento pues agradecerles a nombre de Promtel en esta presentación de información en compartir todos estos datos que nos dan la pauta para que las empresas con las que están colaborando en este proyecto tan importante pues tengan elementos para 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 seguir creciendo en el en el proyecto integral y a ti en lo particular este álvaro agradecerte por la presentación por la presentación y por la excelente presentación tan clara y tan transparente y tan entendible muchas gracias a todos los asistentes pues nuevamente un agradecimiento por la el tiempo que nos han dedicado desearles que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana y a seguir cuidándonos que esta situación está sigue estando complicada muchas gracias álvaro muchas gracias a todos por por la asistencia y que damos a sus órdenes gracias